...tiene la palabra para una cuestión de privilegio la diputada Cecilia Moró. Gracias, señor Presidente. En primer lugar, quiero aclarar que más allá del rol que me corresponde en este momento ejercer de diputada nacional, quiero plantear esto como ciudadana y también como mamá. Tengo una nena de 10 años que tiene una vida, como todos los chicos de esa edad, común y distinta a la que tuvimos nosotros, producto de los cambios de la sociedad que hubo en los últimos años. Y la verdad es que uno tiene la sensación muchas veces de vivir con miedo, por miedo a dejarlo ser, por miedo a lo que les pueda pasar, por miedo a lo que uno les dice o a lo que no les dice. Yo considero que la violencia de género, la violencia infantil, los casos desgarradores como el que vimos hace unas horas en la ciudad de Bahía Blanca con Micaela, que fue víctima de un caso de ciberacoso que terminó con su vida en manos de un enfermo mental, tiene el gran problema de que muchas veces el Estado, la política y los organismos que deberían hacerse cargo de esta situación están ausentes. Y cuando hablo de que uno tiene miedo, siento que ese miedo se incrementa con la rotura y el desmembramiento que significa que en los momentos de crisis las familias son las primeras en verse afectadas por esas situaciones. Porque la violencia no es solamente violencia de género hacia la mujer, que es y que es mucha. De hecho, en el último año se han duplicado las denuncias y los llamados. Violencia es no tener un plato de comida para darle a nuestros hijos, violencia es que estén recortados los cupos en los comedores escolares, violencia es que los chicos pasen frío porque no tengan con qué abrigarse o que las tarifas salgan lo que salgan. Pero más allá de esto, que pueden ser consideraciones políticas, me parece que desde nuestro lugar y desde nuestro lugar de ciudadanos, básicamente, y vuelvo a insistir con eso, debemos el viernes participar en las distintas plazas del país y en la plaza de la República de la convocatoria de Ni Una Menos. Ni Una Menos puede ser cualquiera de nosotros, puede ser cualquiera de sus hijas. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.